Nuestro equipo de prueba se sube al que está llamado a ser el utilitario del segmento B de referencia entre la nueva generación de vehículos híbridos del mercado. El diseño del nuevo Yaris Electric Hybrid ha sido totalmente revisado por los ingenieros de Toyota y ahora estéticamente gana mucho, sobre todo en modernidad y dinamismo. Una edición muy atractiva es la que tenéis en pantalla, la especial del lanzamiento Style Premier Edition. Luce un atractivo y exclusivo color de carrocería bitono en rojo coral combinado con diversos elementos en color negro. Las llantas son de 17 pulgadas, este acabado está además muy bien equipado. Cuenta con luz ambiente LED en todo el habitáculo y tapicería exclusiva de tela y cuero con costuras en rojo. La última versión de Toyota Safety Sense es de serie, así como el airbag central que reduce la posibilidad de que el conductor y su acompañante se dañen entre sí en caso de accidente. Equipa control de crucero adaptativo inteligente, sistema de seguridad precolisión con detección de peatones y ciclistas y detección de vehículos y peatones en intersecciones. También control inteligente de luces de carretera, asistencia al cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico y asistencia a la dirección en maniobra de emergencia. El nuevo Yaris Electric Hybrid se mueve mediante un sistema híbrido eléctrico de última generación compuesto por un motor gasolina tricilíndrico 1.5 Dynamic Force de nuevo desarrollo. La potencia total que ofrece en combinación con el motor eléctrico de 54 kW es de 116 CV. Todo esto que os acabamos de contar se traduce en que la generación 2021 del modelo es un 20% más eficiente a pesar de ofrecer un 16% más de potencia que la generación anterior. El consumo medio de combustible homologado según la marca es realmente bajo, 3,8 litros a los 100 kilómetros. Su objetivo real es consumir y contaminar poco, pero este coche ofrece una sensación real de deportividad ya que cuando le exige su máximo rendimiento, el nuevo Yaris se hace muy divertido de pilotar, en parte gracias a sus diferentes modos de conducción y también a la frenada regenerativa que nos permite ir recuperando energía poco a poco. El centro de gravedad ha sido reducido por Toyota para lograr una mayor precisión al volante. La posición de conducción también ha sido optimizada y es ahora más confortable, muy cercana a la de los modelos compactos. El trabajo por parte de la firma nipona también es muy bueno en lo que se refiere a ruidos y vibraciones. La suspensión aporta mayor confort y mejora la agilidad tanto en ciudad como fuera de ella. Gracias. 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 Gracias.